El gobernador de Texas, Rick Perry, llegó hasta Nueva Jersey para apoyar a Steve Lonegan en su carrera al Senado americano. Perry dijo que Lonegan sabe lo que es servir a su comunidad y que por eso él debería ser el próximo senador de Nueva Jersey en Washington. Perry no desaprovechó la oportunidad y ante unas 50 personas que se habían reunido en el famoso Bendix Dinner de esta ciudad, criticó duramente la implementación de Obamacare, lo que calificó de acto criminal que tendrán que pagar las generaciones futuras. Y que América no lo podía aceptar. A su turno Steve Lonegan hizo lo propio y aseguró que la distancia se acorta ante su contrincante el demócrata Cory Booker, con quien disputarán este 16 de octubre en una elección especial el lugar que quedara vacío tras la muerte del senador de Nueva Jersey, Fran Lothenberg. Lonegan dijo que él era partidario de la familia, del matrimonio tradicional, de los pequeños negocios y de la libertad individual. Según él, todo lo contrario a Cory Booker. Lonegan resaltó los logros de Perry como gobernador de Texas, quien tal vez se enfrente a Christie en las primarias republicanas del 2016. Asimismo, pidió a los republicanos de la Casa de Representantes en Washington a mantenerse firmes, cueste lo que cueste. Lonegan dijo que el cierre del gobierno federal era una pelea necesaria y que deberían posponer ObamaCare por un año para buscar fondos. Asimismo, acusó a Obama y a Harry Reid de no querer negociar. En Hasbro Heights, Julio Cuestas, lamiratv.com.